Sepan que en la mochila vamos todos, no solo yo. Alfa Karina Arrué es una atleta salvadoreña de alto rendimiento con una destacada trayectoria en el montañismo, que con sus logros busca ser inspiración para otras personas. Mi objetivo principal al hacer esto es inspirar a la mujer salvadoreña, a las jóvenes, a las niñas salvadoreñas, a que no tengamos miedo, a que seamos valientes, a que nos pongamos metas elevadas. Los salvadoreños somos capaces de lograr cosas grandes, que los sueños se hacen realidad, pero que hay que trabajar por ellos, o sea, no caen del cielo, ¿verdad? Toda meta, todo sueño que no tenga se cumple, pero trabajando. Su próximo reto es escalar el punto más alto del mundo, algo que no logró en el 2021 debido a condiciones climáticas. Cuenta que ese intento fallido le sirvió para prepararse más. Mis ánimos han estado al 100, ¿verdad? O sea, mi objetivo totalmente en la meta. Todo el año ha sido sin parar, entrenando técnicas de escalada en hielo, en Ecuador. Luego he estado en Chile, haciendo entreno de altura. Voy a estar todo este mes en Colombia, igual, haciendo entrenos de altura. Y acá, en la región, ¿verdad? En Guatemala, acá en El Salvador, durante todas las semanas. Hoy tengo todavía más conocimiento de cuando fui la primera vez. Aparte que ya conozco a lo que me voy a enfrentar, tengo que ir preparada para lo peor, ¿verdad? La salvadoreña parte a su nueva expedición el próximo 30 de marzo y espera lograr un récord nacional. Quiero llevar y poner esa bandera, ¿verdad? Por primera vez en el punto más alto del planeta. Y que tengan la seguridad que lo hago con todo mi amor por mi país.